Por inmediaciones del Girón Loreto y el Girón Arequipa, al promediar las 2 y 35 de la madrugada, una señorita que se identificó como Karina, de 19 años, se acercó al patrullero indicando que acababan de robarle su celular. Inmediatamente, los agentes serenos de Huancayo lograron intervenir a un joven que habría participado del robo, asimismo a una menor de 13 años de iniciales BGCC, al momento que abordaban un taxi para retirarse del lugar, encontrándose en su poder el celular de la joven. Ambos intervenidos, junto a la parte agraviada, fueron trasladados a la comisaría central, quedando el caso a cargo del personal policial de patrullaje integrado para que se den las diligencias respectivas.